¡Muy buenas noches! Hoy vamos a recorrer un poco estos 7 meses del nuevo gobierno de la ciudad de Neuquén. Vamos a hablar con el Intendente Mariano Gaido y precisamente vamos a hacer un recorrido desde el 10 de diciembre en que asumió sus funciones hasta estos días. Yo tengo la sensación de que en esta pandemia, en esta cuarentena, pesan muchos más los días. Si a nosotros se nos hace pesado o se nos hizo pesado transcurrir esta cuarentena de más de 130 días, no quiero ni imaginar lo que debe haber sido para los gobernantes, para los funcionarios que tienen que tomar decisiones permanentemente y lo que significa un día en cuarentena en el ejercicio de sus funciones. Vamos a hablar con Mariano Gaido, ya estamos conectados con él a través de videoconferencia. Y bueno, nos metemos en esta charla que van a ser dos bloques de 20 a 23 minutos y después ya nos estamos despidiendo. Intendente, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches, un saludo para todo el equipo y la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias Mariano. Son casi, son siete meses y algunos días más, ¿no?, de gestión. ¿Qué es lo primero que aparece cuando revisa usted este tiempo transcurrido, ¿no?, como intendente de la ciudad de Neuquén? Bueno, lo primero que aparece, sin lugar a dudas, es una situación de esta pandemia que nos golpeó al mundo entero, a cada uno de nosotros, principalmente en la familia, en los afectos, en la forma de relacionarnos, en el abrazo, en las reuniones, en las posibilidades que nuestros adultos mayores hoy, quererlos significa no visitarlos, quererlos, quererlos significa estar distanciados de ellos, es decir, esta situación que ha generado un virus, una pandemia, una emergencia sanitaria, y que ha derivado en una nueva forma de vivir y convivir, esta manera que no nos es fácil, esta manera de transitar con el uso del tapabocas de manera permanente, con el distanciamiento, con esta forma que tenemos, Alejandro, de hoy, llevar adelante tu programa, que estaríamos en el mismo piso, conversando, estando cerca, que es una manera frente a frente, de manera virtual, lo tenemos que hacer porque estas nuevas formas de vivir y convivir, es lo primero que se me viene a la mente, y cómo ha cambiado, cómo se ha reestructurado la vida de nosotros, de cada vecino y cada vecina, como hoy tenemos que transitar con una situación de circulación comunitaria, controlada, y que esto nos permite tener una vida dentro de la nueva formalidad con aperturas, que realmente más del 96% de los sectores económicos están abiertos, pero que no tiene nada que ver con la vida normal y habitual que estábamos acostumbrados a sostener y a llevar adelante, y que estamos convencidos que a través de la vacuna y de este tratamiento vamos a poder llevar adelante esta actividad de volver a tener principalmente los afectos cerca, principalmente la posibilidad de tener ese cariño, ese abrazo, esa relación humana que teníamos nosotros desde antes, del 18 de marzo. Intendente, había un esquema de gobierno, un diseño para avanzar sobre la ciudad y sobre la marcha, ¿qué es lo que tuvo que cambiar a partir de esta exigencia? Nosotros fuimos rápidamente llevando adelante decisiones fundamentales que tuvo que ver principalmente con propuestas que eran parte de nuestra plataforma de gobierno, como es, por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito, una, realmente, una decisión de gobierno muy fuerte, porque esto significa valorizar en la educación el crecimiento de una ciudad, también el desarrollo de obras fundamentales, los parques que hemos inaugurado en los primeros meses del año, Albino Cotro, Rincón de Emilio, el desarrollo de actividades culturales, deportivas, como fue todo el verano en la ciudad, la posibilidad de que nuestros artistas tengan la oportunidad tanto en la calle Godoy como en la avenida Argentina poder llevar adelante la expresión de de sus de su saber, de sus de sus actividades culturales, la actividad que llevamos adelante con la fiesta de la confluencia que fue una fiesta de de nivel internacional pero con una gran apertura en lo social, con esta con esta apertura en lo que respecta a las personas con discapacidad, con la con esta manera de incluirnos en una gran fiesta a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, realmente teníamos un empuje muy fuerte que tuvimos que destinar todo nuestro esfuerzo a cuidar a cada vecino y cada vecina en lo más importante que tenemos que es la salud y por eso llevamos adelante rápidamente todo el equipo municipal en lo que es la desinfección en cada barrio de la ciudad que hemos llevado adelante, la oportunidad del cordón sanitario que hemos llevado adelante en los accesos a la ciudad de Neuquén, el sector del detectar que ya más de 17.000 familias han sido visitadas casa por casa, esto lo hemos hecho en la ciudad de Neuquén, somos un orgullo, la verdad el sistema de salud de la provincia de Neuquén es un orgullo, cómo viene trabajando en cada salita de cada barrio, cómo venimos haciendo el análisis de cada caso en particular y de sus allegados directos para poder controlar los contagios que hemos tenido, bueno, hemos virado fuertemente, pero también alejando, sosteniendo la obra pública en este gran plan capital que hemos desarrollado y que hemos avanzado fuertemente, un plan que lo que tiene como fundamental importancia es generar fuentes de empleo, generar trabajo neuquino para empresas neuquinas, por eso firmé en esta semana un decreto muy importante, muy esperado, un decreto que establece que en cada licitación que vamos a llevar adelante en este plan capital va a ser seguramente para una empresa neuquina, nosotros creeremos que sea para una empresa neuquina, significa que las empresas que se presenten en las licitaciones del plan capital van a tener un beneficio de hasta un 8% para poder equilibrar y equiparar sus presupuestos y que ellas sean las que ganen las licitaciones, porque estamos convencidos que Neuquén se ha unido, está trabajando fuerte con Hidalguía, con esa fortaleza que tenemos los neuquinos en esta pandemia, pero que rápidamente tenemos que generar las herramientas y lo hicimos antes que muy pocas ciudades del país lo hicieron, por eso generamos este crédito al presupuesto municipal, muy importante, porque tenemos obras en toda la ciudad que vamos a estar inaugurando el 12 de septiembre, un mes de obra pública para inaugurar obra por obra, barrio por barrio en la ciudad de Neuquén, le hemos incrementado este presupuesto de este crédito que estamos la semana que viene aprobando la legislatura para generar empleo, generar la posibilidad, que las empresas de Neuquina tengan trabajo, haya consumo, que los comerciantes vendan más, que los corralones vendan más, que tengamos la posibilidad de que esta ciudad se desarrolle rápidamente. Ahí está el tema de la cuarentena, de la pandemia, todo lo que han realizado junto al gobierno de la provincia en materia de bioseguridad, situaciones que se vivieron al inicio que tenían que ver obviamente con la confusión, porque todos nos vimos afectados y obviamente ustedes son seres humanos y hubo un cimbronazo hasta que salieron a jugar muy fuerte en cada rincón de la ciudad y de la provincia. ¿Cuál fue el momento de mayor preocupación, Mariano? El momento de mayor preocupación fue el primer día, Ale, porque desconocíamos de qué se trataba este virus, esta pandemia. Desconocíamos cuál iba a ser el tratamiento que con el tiempo uno va probando. Hoy hay posibilidades de que se utilice el plasma. está la posibilidad que sepamos cuáles son las cuestiones digamos que tenemos que no llevar adelante la reunión de más de 10 personas, la utilización de utensilios en común, todo esto ya lo tenemos en claro. Después de 5 meses ya digo y lo digo claramente, todos hemos aprendido cuál es la manera de vivir y convivir con esta situación y de esta emergencia sanitaria. Entonces tenemos que ser muy responsables, tenemos que cuidar mucho lo que hemos logrado. Ha sido un gran esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén para poder llevar adelante con aperturas comerciales el sostenimiento económico de los puestos de trabajo para que el comercio siga funcionando, para que las empresas sigan funcionando. El momento más difícil fue, te diría, el primer mes cuando te acordás que el petróleo estaba por debajo de los 9 dólares. que eso significa directamente relacionar la actividad petrolera en una, afectar fuentes de trabajo. Cuando tuvimos que cerrar las puertas de todos los comercios y de la administración pública. Cuando realmente tuvimos esta situación de fase 1 que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener un incremento de contagios pero con la herramienta del DNI, esta herramienta absolutamente incómoda, una herramienta que molesta pero que nos permite a través de la herramienta del DNI llevar adelante el control de esta situación comunitaria, de este contagio comunitario que a la vez nos permite ir abriendo sectores económicos como el caso de los restaurantes, confiterías hasta las 10 de la noche y la oportunidad que todos puedan llevar adelante su tarea mínima e indispensable sin la libertad que todos conocíamos pero con la posibilidad de trabajar libremente en esta pandemia este momento fue muy difícil al principio de la pandemia sin lugar a dudas desconocíamos los que venían porque esto parecía una película de ficción si te lo decía el año pasado no lo ibas a poder creer sin embargo lo tuvimos que emprender lo tuvimos que trabajar en conjunto y un pueblo de pie luchando en la pandemia es lo que he visto y es lo que estoy viendo en la ciudad de la humanidad Quiero que comparta con nosotros el momento en que se encuentra con el espacio DUAM convertido en un hospital de campaña ¿Qué pasó allí? ¿Qué sintió? Sentí una 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 angustia muy grande sentí que habíamos encontrado una situación que era impensada una emergencia sanitaria mundial donde aquellos países que una y otra vez nos indicaban como los países que eran ordenados que eran prolijos que habían tenido previsibilidad y planificación tenían colapsado en los hospitales tenían colapsado las unidades de cuidado intensivos que aquellos países de Europa de América del Norte Canadá Estados Unidos tenían una situación de emergencia sanitaria descontrolada entonces rápidamente la verdad lo tengo que decir el sistema sanitario neuquino de la provincia de Neuquén ha demostrado la jerarquía la nobleza el trabajo en equipo esto que vos bien definís como el Duan y estas camas que se desarrollaron es la previsibilidad de un equipo que trabajó inmediatamente en resolver o de acompañar una situación difícil nos pusimos todos y nos arremangamos para trabajar en conjunto con Omar con nuestro gobernador con todo el equipo municipal codo a codo no haciendo ninguna chicana eso es lo que nos diferenció de otras provincias codo a codo luchando en el primer momento queda mucho por delante quedan difíciles momentos estamos solamente en una etapa quedan muchas etapas por llevar adelante para ese diciembre enero febrero que seguramente vamos a tener la oportunidad de tener algún tratamiento más efectivo pero la verdad que quiero decir que hemos actuado con esa hidalguía que los neuquinos de nuestros pioneros hemos llevado adelante yo estoy orgulloso de cada vecino y cada vecina de la ciudad de nuestro sistema de salud del equipo de la provincia en conjunto estamos desarrollando todas estas actividades promediaba la cuarentena estábamos creo yo que en los 90 días Mariano y justo se da el caso de contagio desde Balsa Las Perlas hacia nuestra ciudad y que bueno desencadena una serie de contagios en distintos lugares ¿no? en ese momento charlamos nosotros y nos decía al aire que no le iba a temblar el pulso si tenía que tomar medidas restrictivas si tenía que restringir aún más el tránsito en la ciudad lo iba a hacer la semana pasada hablamos con Mauricio Serenelli el secretario de deportes de la municipalidad precisamente porque bueno había habido un pico de contagios en la ciudad y notábamos nosotros que iba en aumento ¿no? si bien no era en mucha cantidad en el número veíamos que variaba hacia arriba y le preguntábamos a Mauricio si él notaba que si había alguna medida que había tomado el gobierno a nivel provincial y que por ahí merecía ser revisada en el ámbito de la ciudad de Neuquén y él nos decía que una de las medidas que estaba evaluando junto a usted era el tema de las salidas de los domingos ¿cómo está ese tema? ¿siguen con suma atención el movimiento de los vecinos los días domingo? Mirá Alejandro nosotros llevamos el monitoreo de todas las medidas dejame ampliarte las medidas del domingo para por ejemplo las medidas de apertura comercial el otro día tenía reuniones que tengo permanentemente con los empresarios con las actividades deportivas y me decían el municipio pasa cada 45 minutos monitoreando cuál es la situación de los restaurantes del parque norte de las actividades deportivas es nuestra responsabilidad cuidar lo que hemos logrado y cuidar la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén no nos va a temblar el pulso lo decía cuando tuvimos las aperturas de las ferias ¿te recordás? hace unas semanas lo dije claramente que no nos equivoquemos esta apertura significa más responsabilidad entonces después estaba la chicana que el sábado si era impar o par ya lo dijimos lo vuelvo a repetir el sábado el sábado es prioridad es prioridad impar pero si sos par y necesitas hacer una compra en la feria no vas a tener ningún inconveniente pero tenemos que tener la responsabilidad de solamente circular para situaciones indispensables y por eso llevamos adelante todo ese programa de cuidados de protocolos en las ferias en las actividades de los domingos los sábados porque nosotros vamos a monitorear de muy cerca la situación de la ciudad tenemos una gran responsabilidad sentimos que hay un gran equipo en la ciudad de Neuquén que viene cumpliendo las actividades protocolares y las actividades que hemos desarrollado juntos pero eso sí hay excepciones hay irresponsables he visto cervecerías bares que han tenido la irresponsabilidad en la primera etapa y hemos sido muy duros no solamente lo hemos clausurado sino que ha sido una multa ejemplar porque en ellos está la irresponsabilidad de ponernos en peligro a todos pero así como digo esto te digo Alejandro tenemos una ciudad que se está comportando con una responsabilidad con una jerarquía con una seriedad realmente que me da orgullo de ser el intendente de la ciudad porque los comerciantes son ellos quienes me ayudan los empresarios los transportistas los colectiveros que realmente hacen esa tarea ejemplar arriesgándose día por día porque vos sabés que es un transporte público esencial pero que tiene gran posibilidad de tener contagios porque lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho el sector de salud de Nación entonces todos trabajando en conjunto para sostener esta situación en esta emergencia sanitaria ¿para qué? para que tu hijo para que tu hija para que tu madre tu padre principalmente los adultos mayores tengan la posibilidad que en el sistema de salud tengan una cama disponible con un respirador con todos los elementos necesarios para poder tratarte si es que te contagias porque sabemos que va a haber contagios porque no existe una vacuna pero tenemos la responsabilidad de ir monitoreando esos contagios para que se vayan produciendo aquellos que se van curando una retroalimentación con aquellos que esperamos que cada vez sean menos que se van contagiando pero siempre teniendo las camas disponibles por eso esa infraestructura que desciende Cidas del Duan en conjunto con todo el sistema de salud de la provincia que está disponible para que todos tengamos la tranquilidad de que con los cuidados necesarios ante una emergencia de un contagio tengamos los elementos sanitarios disponibles en medio de esta pandemia bueno se redujeron los ingresos no solo en el ámbito privado sino en el ámbito público hubo cuatro o cinco meses bastante complicados la cosa parece ahora que va a ir mejorando pero en el momento más crítico había que tomar decisiones con respecto a cómo y cuándo abonar los salarios cuando en todos los sectores se estaba advirtiendo y consensuando una baja en los salarios momentánea una negociación en cuanto al pago o no del aguinaldo ustedes desde el municipio decidieron mantener todos los acuerdos ¿incomodó en algo esa decisión? nosotros a partir del 18 de marzo llevamos adelante una reestructuración del estado de la municipalidad dejamos funcionando los servicios esenciales todos los demás sectores aquellos que estaban con disponibilidad física disponibles para esos sectores ¿cuáles son? todos servicios públicos el área principalmente de defensa civil y atención al ciudadano todos disponiendo del personal que vieron ustedes y todos los vecinos que ha llevado adelante tareas de desinfección y las tareas que recién denunciaba de cordón sanitario diferentes actividades todo se reestructuró en la municipalidad a efecto de ponernos toda nuestra energía y capacidades en defender y cuidar la salud de nuestros vecinos y vecinas esto significó económicamente una reestructuración también porque hubo un 50% de caída en la recaudación como era normal y razonable que iba a suceder ahora bien aún con esa situación nosotros tuvimos que avanzar en el cuidado y en el acompañamiento de los pequeños y medianos comerciantes por eso llevamos adelante la eximisión de la licencia comercial junto al a diferir los vencimientos de los pagos porque necesitábamos acompañar una situación difícil esta situación económica llevó adelante que reestructuremos los gastos y prioricemos cumplir con aquellos responsabilidades de recolección de residuos de alumbrado barrio de limpieza de lo que es el transporte público todas estas responsabilidades fueron canceladas en tiempo y en forma inclusive los salarios y en el caso de la actualización del mes de octubre he llegado a un acuerdo con el gremio para que perdón la actualización del mes de agosto la hemos diferido al mes de octubre entendiendo que necesitamos y se lo he explicado al gremio y a todos los trabajadores municipales un esfuerzo especial para que podamos seguir teniendo el equilibrio económico que tenemos en la municipalidad de Neuquén hemos hecho un gran esfuerzo ¿por qué hemos tenido los recursos necesarios? porque hemos llevado adelante un plan de fiscalización histórico en la ciudad de Neuquén hemos cobrado deudas de tierras fiscales perdón de tierras vendidas que no se cobraban hemos llevado adelante el cobro de tributos en aquellos sectores que adeudaban realmente votos muy importantes esa fiscalización ese plan de cobro de cobrabilidad que llevamos adelante nos permitió el equilibrio económico para seguir funcionando y hoy que las cuentas vuelven a encaminarse consecuencia de la reactivación económica que estamos viendo nos permite y nos permitió que aquella decisión que tomamos el mantenimiento de la obra pública para defender el trabajo para defender las empresas neuquinas hoy estamos viendo los resultados en lo que fue planificar y lo que fue un plan de fiscalización tremendo que llevó adelante la municipalidad de Neuquén con el planteo de negociaciones con todos los sectores económicos para que podamos tener los recursos necesarios para cumplir con los objetivos como los cumplimos que fue el aguinaldo y el tiempo y el forma y los salarios siempre pagándolos el último día de cada mes Intendente lo invito a una pausa y regresamos con el último tramo de la charla Muchas gracias Alejandro por supuesto Muchas gracias Estamos con el intendente de la ciudad de Neuquén Mariano Gaido Vamos a la pausa y regresamos ¡Gracias!